Y estamos de vuelta con más información, aquí en la noticia primera emisión. Hayan muerto a un ciudadano que estaba reportado como desaparecido en Carchi. El cuerpo estaba en un saco de yute al fondo de una quebrada. Veamos. Hombros moradores de la comunidad de Cuesaca, perteneciente al cantón Bolívar, denunciaron a las autoridades un hallazgo impresionante. En un saco de yute, en el fondo de una quebrada, estaba el cuerpo sin vida de un ciudadano que presentaba varias heridas de arma cortopunzante. Se encontraba un bulto, un costal de yute, y en su interior se encontraba un cuerpo sin vida. Presenta cinco orificios en el cerebro, que es la causa de la muerte. Se presume que pudieron haber sido hechos por machete. Se trataría de Darwin Revelo, comerciante informal de aproximadamente 30 años. Se dedicaba a traer mercadería desde el vecino país. Se investiga por qué demoró la colocación de la denuncia por desaparición, pues no era frecuente que el señor se ausente del lugar por mucho tiempo, de acuerdo a los investigadores. El que estaba desaparecido desde el día viernes, pero la esposa con la que convivía recién reportó la desaparición de su esposo al día domingo. Estamos al momento en un proceso de investigación. Una vez examinado el cuerpo, se determinó además que estaba amarrado sus extremidades. Se presume fue torturado antes de morir, lo que deja a los investigadores varias hipótesis que se profundizan en la investigación. Una de ellas es la situación sentimental de lo que podía haber sido uno de los causantes o detonantes de este nuevo evento que se presentó. Tanto las extremidades superiores como inferiores estaban amarradas con un cabo, que eso nos está dando un proceso de investigación. Cerca de 100 metros de profundidad fue la distancia en donde se encontraba el cuerpo sin vida. Personal del grupo de operaciones especiales utilizaron varias técnicas para poder extraer el cadáver. Para lo cual nosotros procedimos a hacer un descenso de unos 100 metros con técnicas de rescate, haciendo técnica de polipasto. Al momento de verificar que era un cuerpo sin vida, procedimos a hacer el ascenso y extraer el cuerpo de la quebrada. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez.